Érase una vez, en un lugar muy, muy cercano, una sauna. Un lugar lleno de pasión, secretos ocultos y un fantasma. Este hombre es un hombre muy peligroso. ¿Por qué te escondes en este sitio? Es mi casa. No te sientes solo. Están pasando cosas malas en la sauna y tienes que tener cuidado. Tenemos que encontrarlo. Ésta vez, ese cabrón va a salir sí o sí. Yo creo que no podemos hacer esto. Dame solo esta noche y después te pregunto que nos vamos de aquí para siempre. Dame solo esta noche. Dame solo esta noche. Dame solo esta noche. Gracias por ver el video.